Correr para mí es mi vida. Para mí correr es un deporte. Es como una meditación, una relajación. Para mí correr es un placer. Para mí correr es todo, es un algo de salud, un algo de entrenamiento, una prueba personal. Y para mí correr es pasión, correr me hace bien. Para mí con llegar demasiado es lo más importante. Y correr para mí forma un estilo de vida. Correr para mí te libera de un montón de cosas en la semana, es como una descarga que uno tiene. Correr para mí es exponerme a los límites. Es una satisfacción muy grande. Bueno, para mí correr me da mucha satisfacción. A medida que pasan los minutos que estoy corriendo siempre me sienta mucho mejor. Correr es lo más. Te hace sentir libre. Para mí correr es un placer. Y en sí el deporte es una forma de vida. Por eso corro. Para mí correr es sentirse muy bien, de salud, de corazón. Y siempre me gustó. Y bueno, es un deporte para mantenerse bien, de salud. Y bueno, lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo siempre. Creo que correr es algo muy importante para todos. Y por qué no decirlo, correr es mi vida para tener una buena salud. Libre de alcohol, libre de cigarrillos. Y bueno, mejorar nuestra calidad de vida. Pero es una manera de descargarme, de tranquilizarme, de esparcirme. De estar bien, es sentirse bien. Más que nada sentirse bien. Y algo fantástico te pone de energía, te alegra. Es un deporte favorito para mí. Ya que hace 18 años que hago este deporte, obviamente, y cada vez la gente va tomando conciencia de que el cuerpo hay que ayudarlo, acompañarlo con comidas sanas y con actividad física. Entrenar todos los días, juntarse con amigos, compartir momentos y disfrutar, disfrutar de la vida. Y mucho mejor me siento cuando termino después de un entrenamiento, la sensación de bienestar. Así que es algo que nunca voy a dejar mientras las piernas me den de seguir corriendo. El placer de estar vivo, de sentirte bien. La forma parte de mi vida y cuando me lesiono, cuando me pasa algo, por lo que sea, no puedo correr, no me aguanto ni yo. Olvidarme de las cosas, de los problemas, es un placer. No sé, es algo inexplicable. Empecé como un hobby y ahora es una pasión. Disfrutar, transpirar, llegar al máximo y seguir y seguir y cruzar la meta y estar que te morís de alegría porque cruzaste la meta a pesar de que por ahí el tiempo no sea el mejor. Cada uno se va superando.